...tiempo, seguramente ustedes lo van a ubicar, lo han ubicado muchas veces en las pantallas de los televisores y de una manera silenciosa, todas ellas. Sin embargo, es un militante activo, ha estado al pie del cañón en todas las movilizaciones, toda vez que fue requerido por una organización popular, él siendo funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, estuvo ahí para bancar. Para mí es un gusto personal presentarles a Carlitos López. Buenas tardes a Pérez y a Pérez. Yo creo, la primera reflexión, que todos nosotros nos reconocemos como militantes nacionales y populares. Esta es una categoría que empezó a desarrollar una tesis que desarrolló Rodolfo Puygros cuando hablaba del nacionalismo popular revolucionario. Y la segunda reflexión que vio mirar esta es que la cuestión no está en llegar, sino en seguir. Es decir, uno pudo haber estado en lugares realmente notantes o muy interesantes de estar, pero la cuestión es seguir. Yo hace un par de años, en una de estas charlas, le decía que Carta Abierta había empezado a dar respuestas y en ese momento le decía, bueno, ahora tienen que empezar a hacer las preguntas. Y como siempre nos decía Néstor, le puedo darles la cuesta. Entonces yo creo que ahora, un desafío que tiene este conjunto, este espacio de profesionales y de intelectuales, es poder desarrollar una estrategia, no sólo para el 2019, porque sin ser pesimista yo creo que tenemos que volver. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Volver? ¿Para qué? ¿Para repetir lo mismo? ¿Para hacer algo mejor? Yo creo que tenemos que tener una cuestión dialéctica y no lineal. Y en ese planteo, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a pensar, lo que decía recién la compañera con respecto al rol del Estado y el rol de todos los sectores, es que tenemos que volver a pensar en la posibilidad de hacer una reforma constitucional que permita una nueva, una nueva, no lo voy a discutir con ustedes. Pero la cuestión es, porque esto lo dijo la Presidenta Cristina, nosotros pensábamos cuando bajamos el 2015 que había una serie de derechos adquiridos que no se iban a modificar y sin embargo los tipos no les tembló la mano y de un plumazo barrieron con muchas de las conquistas. Entonces, yo creo que hay que hacer una nueva Constitución Nacional que brinde los derechos más importantes que tiene el pueblo, que tiene la sociedad. Yo, si disculpo con algunos, es esta gente que vino ahora, que administra ahora, no es improvisada, no hace las cosas por error, ellos dicen que hacen por error, pero no, tienen un plan, tienen una estrategia, tienen cuadros formados en otros lados que los siguen alimentando, que no son cuadros de un partido político, son cuadros de un sistema que trata de consolidarse, más allá de todas las cosas que nosotros podemos hablar del sistema capitalista. Entonces, yo creo que de nuestra parte tenemos que empezar a pensar no solo esto de una nueva Constitución, sino de construir núcleos de compañeros que puedan tener respuesta a muchísimas eventualidades que tenemos. Creo que lo de esta semana es muy auspicioso por la cantidad de compañeros y compañeras que se movilizaron. Yo no solo creo que puedo haber habido infiltrados, que los hubo, sino también algún sector, y esto no lo tomen como anti-izquierda, pero algún sector de la izquierda que sigue soñando con una insurrección, con un argentinazo sin sentido. Entonces, abono la idea que decía el Bauer de, bueno, hay que ver cómo nosotros, nosotros en el sentido más amplio, logramos conducir la protesta social. Para no, porque realmente hay cosas que se hacen que no tienen sentido. No, la movilización popular, por supuesto, tiene mucho sentido y hay que seguir haciéndola. Pero me parece que tenemos que pensar una mejor estrategia. Bueno, yo me agrada venir a veces acá, no he venido muchas veces, pero bueno, veo acá un potencial de compañeros y compañeras que son capaces de, no solo de influir, sino de dejar testimonio en estos tiempos difíciles, como decía Rodolfo, por lo siento, a que puedan hacerlo mucho mejor. Un abrazo a todos. Gracias, Carlos. Seguimos con la línea de recuperar la militancia desde los distintos...